... Su padre, Carlos Sonetti, trabajaba en la aduana. Su madre, Honoria Borges, era de familia brasilera. En la infancia le gustaba encerrarse en un armario y leer a la luz que entraba por la puerta entrecerrada. La vida familiar era armoniosa, pero hay biógrafos que ven, incluso en la infancia, la conciencia clara de la obra que desarrollaría más tarde. Estaba jugando, tenía siete, ocho años a la payana con sus hermanos y siempre se le caían las piedras, perdía. Y dice, tengo la piel corta, no sirvo para ganar. Como un anticipo de su entrada en el mundo, no iba a estar asociado con los ganadores, con el éxito, sino más bien con esa fascinación por el fracaso. Pero él tiene una infancia y una adolescencia y una juventud muy rea. Honetti es un hombre que no terminó el primer año del liceo. Él tuvo una escolaridad absolutamente mediocre. Se hacía la rabona, iba al Museo Pedagógico a leer a Julio Verne, pero también se iba al puerto a contemplar los barcos y se tiraba arriba de las bolsas. Una vuelta lo encuentra el padre allí. Le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, porque el padre trabajaba en la aduana, ¿no? Y le dice, nada, me hice la rabona, no fui al colegio, me vine a mirar la bahía. Y entonces lo lleva a tomar un trago, un vermú, a un bar. Él que era un chiquilín de 13 años, 14 años. Que no le gustó, por supuesto, en absoluto esa bebida amarga, ¿no? Después de varias mudanzas, los Honetti se instalan en Villa Colón, donde publicó con dos amigos la revista La Tijera de Colón. Se dedicó a los deportes, en especial al básquet. Fue muy deportista también en esos años de juventud, ¿no? Él jugaba al básquet, hacía remo en el Rowling Club, jugaba al básquet en el Club Olimpia de Colón. De hecho, tenía un gran héroe de las canchas, un campeón uruguayo de atletismo y de básquetbol, al que seguía de partido en partido. Y que, curiosamente, después terminó convertido rescatado en un personaje de los adioses, ¿no? Porque este atleta uruguayo se había enfermado, había viajado a Córdoba, a las sierras de Córdoba, que entonces eran el ámbito de la curación, digamos, ¿no? De las vías respiratorias y demás. Y ahí había muerto, ahí le perdió el rastro, ¿no? Pero si uno lee, relee con atención los adioses, vuelve a reencontrar ese personaje, que, bueno, era una pasión juvenil de él. Abandona los estudios secundarios, se dedica a trabajos diversos, y en 1930 se casa con su prima María Amalia Onetti y se va con ella a Buenos Aires. Empieza a colaborar en el diario Crítica de Buenos Aires. En 1931 nace su hijo, Jorge, también escritor. Una noche se queda sin cigarros y escribe con furia una primera versión de El Pozo, que extravía. En 1934 regresa a Montevideo y se casa con María Julia Onetti, hermana de su primera esposa. En 1939, Carlos Quijano funda el semanario Marcha y lo invita a ser el secretario de redacción. En la sección La Piedra en el Charco demarca su propio espacio futuro. Al fin aparece El Pozo, con un falso Picasso en la tapa. Trabaja en la agencia Reuters y frecuenta el Café Metro. Se traslada a la sede de la agencia en Buenos Aires en 1941, donde vive hasta 1955. Publica Tierra de Nadie y para esta noche. En 1945 se casa con Elizabeth María Pekelharing, compañera en Reuters. Poco después conoce a Dorotea Moore, amiga de Pekelharing, que sería su compañera definitiva desde 1955. En 1949 publica la extensa novela La Vida Breve, donde su personaje, Brausen, funda la mítica ciudad de Santa María. Seguirán algunos de sus libros fundamentales, Los adioses, Para una tumba sin nombre, La cara de la desgracia, El Astillero, entre 1954 y 1961. Mientras desarrolla su obra, conoce cada vez más a fondo el mundo de la noche y sus personajes, que serán puntales de su obra. Hay una anécdota muy curiosa, y es que una vuelta, Juliardín viene con dos amigas, bellísimas. Una se llamaba Bluma, y la otra Mina. Y están ahí en la helvética, creo, ahí cerca de donde estaban las oficinas de Reuters, en Buenos Aires, que entonces Onetti trabajaba ahí. Y Onetti se vuelve loco con Mina. Se empieza a desesperar, y hace toda una dramatización, y en un momento rompe el vaso, lo quiebra, y dice que se va a cortar las venas, ya en un estado alcohólico, de final de la noche. Pero la que se fue finalmente con Mina fue Fabi. Y se fue a Chile. Y volvió diciendo que al final era una Mina espantosa. Tal Mina era una Mina insoportable. Lo curioso es que esa mujer Mina fue, pocos años después, se fue a vivir a París y fue la mujer de Vasily Kandinsky, el pintor. Entonces, hay muchos cruces sorprendentes en la vida de Onetti con destinos que parecen literarios ya de por sí, ¿verdad? Y que de hecho, después dan un paso directo a sus ficciones. En noviembre de 1955, vuelve a Montevideo y trabaja como periodista. En 1957, lo nombran director de bibliotecas municipales. En 1962, recibe el Premio Nacional de Literatura. Obtiene algunos premios importantes, como el de la revista Life. Comienza a ser traducido y su obra es considerada con la de colegas como Juan Rulfo como la base de lo que empieza a ser el boom de la literatura latinoamericana. En una encuesta de marcha de 1972, los escritores uruguayos lo consideran el mejor de los últimos 50 años. En 1974, participa en el jurado de marcha que elige un relato de Nelson Marra. Contra su consejo y el de otros, el cuento se publica y todos son detenidos. Llueve en las protestas internacionales que sólo consigue que lo trasladen junto a Mercedes Reyn a un sanatorio psiquiátrico. Cuando lo liberan, viaja a Roma. Al ser invitado, en 1975, viaja a Madrid y se queda definitivamente allí. En 1980, le otorgan el Premio Cervantes que le entrega el rey Juan Carlos. Publica sus tres últimas novelas, Dejemos hablar al viento, Cuando entonces y Cuando ya no importe. Onetti muere el 30 de mayo de 1994. En 2006, aparece el primero de los tres tomos de una obra completa definitiva. ¡Gracias!